Música Te encuentras solo en una taja rectangular, color verde espuma, y el tamaño de un autobelagel. Música Las paredes y el techo están hechos de deteriorados paneles de yeso, mientras que el piso está cubierto con lo que alguna vez fue una alfombra blanca inagulada. Música Sus manchas son de un eco tanoso, que no es posible saber cómo llegar allí. Música Algunas secciones tienen el color abil y solado, mientras que otras son fuertes y límidas, a húmedas por un recubrimiento veniente. Música Otras secciones pequeñas están tan desgastadas que podría confundirlas con paneles de yeso. Música Una montura en forma de corona blanca corre a lo largo de la base, sin agujeros ni agoyaduras, pero manchadas de las paredes boteando. Música 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 La base y la tubería está salpicada de óxido rojivo, que flota sobre un cuerpo del atónico. Una pantalla gónica difumida en el rato temprano cálida, que se evapora en un brillo deslincido, arrastrándose a las paredes. La pantalla está hecha de cuero nervioso, con un cortado de hilo tejido por la ventana. Está manchada de un negro reconciliado, igual que la alfombra. La lámpara ha estado aquí por mucho tiempo. No estás seguro de cuánto tiempo has estado aquí. Te encuentras en el suelo, sentado hacia la mesa igual, perfecta. En la sala, en la base, marcas de arañacos, que se vuelven más y más desastres, a medida que se clavan hacia abajo. Miras más que bien. En el punto donde la base se encuentra con el piso, los lábaros se vuelven tan densos, que se bosquejan una corona de espinas sin peso. Los lámpara, levanta, 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 a ver que te espera de la gente direte. El cable de silencio, ¡tap, tap, tapp! ¡Los te gaste más! ¡Los te gaste más! ¡Los te gaste más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!